Esta noche en NTD Noticias, hubo un nuevo retraso en el juicio contra el expresidente Trump. Estamos a la espera de la decisión del gran jurado al que se le pidió no presentarse el día de hoy. Mientras tanto, los legisladores de la Cámara y el Senado están divididos por la legitimidad del juicio. Senadores presionaron al director ejecutivo de Moderna sobre los problemas con su vacuna contra el COVID-19. La farmacéutica quiere subir el precio de la vacuna cuando salga al mercado, pero enfrentó cuestionamientos por el excesivo aumento y por los efectos secundarios que se han reportado. Esto y mucho más en nuestro programa de hoy, así que los invitamos a EpochTV, el link está en la descripción o de clic en la tarjeta. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!